El Centro de Estudios Montañeses El Centro de Estudios Montañeses nació en 1934, aunque la idea de formarlo ya era anterior, ya en el año 32 se hicieron algunas reuniones para ir organizando la cosa. Surgió de una serie de eruditos locales que querían tener una asociación donde pudieran desarrollarse las investigaciones de todo tipo relacionadas con Cantabria, sobre todo histórico, pero también artístico, patrimonial, científico, literario, etc. De modo que a comienzos del año 1934 y en la Biblioteca Menéndez Pelayo, precisamente es donde se reunieron para formar el centro, presidiendo aquella primera comisión gestora o formadora, el bibliotecario Miguel Artigas, y enseguida, ya una vez que el centro empezó a tener andadura, pues se nombró la primera directiva de la cual fue presidente el famoso historiador Don Fermín de Sojo y Lomba. Y bueno, pues ahí en el mismo año 34 comenzó a funcionar. Enseguida empezó a publicar el que ha sido siempre el buque insignia, digamos, del centro, que es la revista Altamira. Ya actualmente estamos, ahora estamos preparando el tomo número 91, que no está nada mal. Lógicamente luego hubo un parón de bastantes años a raíz de la guerra civil y los primeros años de la posguerra, que no había ni papel para poder editar, pero bueno, ya a mediados de los años 40 se retomó otra vez la cuestión editorial. No solamente fue la revista Altamira, lógicamente el centro también ha publicado pues dos centenares de monografías a lo largo de su historia y justamente la primera se editó el mismo año de fundación del centro y se tituló La escultura funeraria en la montaña. Fue el primer estudio interesante, importante que se hizo sobre la escultura funeraria que hay en Cantabria. Digamos eruditos tan conocidos como Tomás Mazasolano, que fue luego el alma durante muchísimos años y secretario del centro infinidad de tiempo, Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, que también fue luego presidente, Marcial Solana y González Camino, que igualmente fue presidente también del centro, los hermanos González Camino y Aguirre, Elías Ortiz de la Torre, personas muy vinculadas con los estudios históricos, fundamentalmente históricos y de patrimonio de la región. Bueno, pues la revista Altamira acoge todo tipo de artículos, naturalmente con un contenido científico, que tengan que ver sobre Cantabria. Quizá la mayor cantidad hayan sido de historia, pero lo mismo acoge artículos de historia que de literatura, que de arte, que de patrimonio, que de lingüística, que de ciencia, si hay trabajos que algunos ha habido interesantes. De hecho, el centro también ha publicado diversas monografías relacionadas con asuntos, por ejemplo, de ciencias naturales, publicó dos libros sobre fauna de la Bahía de Santander, ha publicado hace unos años también un libro que se titula Claves para la educación ambiental. Es decir, no solamente es cuestión histórica, como en general la gente cree, sino todo aquello que tenga un contenido realmente serio y que vaya relacionado con el mejor conocimiento de todo lo que es la realidad de la región de Cantabria. Habría mucho que hablar, porque habría que empezar hablando un poco de la cuestión del montañés, del cántabro, de cómo a veces se hacen términos sinónimos, pero no para todo el mundo son sinónimos, cómo históricamente se consideraba montañés, pues al de, digamos, al de la zona norte de la provincia, de la región, o sea, las antiguas Asturias de Santillana, Trasmiera, etcétera, mientras que el levaniego, pues sin dejar de ser cántabro, con lo de montañés no se sentía muy vinculado o el campurreano, ¿no? En fin, el caso es que, digamos, esto no cabe duda que se va haciendo, se va haciendo a lo largo de los siglos, se va generando, pues una, en fin, una identidad que no siempre fue exactamente la misma, ni mucho menos, tengamos en cuenta que, por ejemplo, hasta que se hace la división actual de España en provincias por parte de Javier de Burgos en 1835, pues los dos valles actualmente más orientales de Asturias habían sido tradicionalmente, desde siempre, parte de las Asturias de Santillana, o sea, de la parte, digamos, cántabra, ¿no? Como eran Peñamellera y Riva de Deva. De hecho, cuando se hacen las gestiones para fundar la provincia de Cantabria, en el 1700, antes, en el siglo XVIII, en 1788, participan en todo momento Peñamellera y Riva de Deva, que sin embargo, después quedan, digamos, por una decisión oficial apartadas de la región. También, digamos, la cuestión eclesiástica hace bastante mella en la identidad. Cuando se crea el Obispado de Santander, por ejemplo, en el año 1754, era muy diferente su territorio de lo que hoy en día es la región. De hecho, bueno, pues entraba toda la zona norte, pero no entraba ni Liébana, que ha pertenecido hasta 1950 y tantos, ha pertenecido a la diócesis de León, en su mayoría, o poblaciones, por ejemplo, a Palencia, y Campó a Burgos. De modo que, digamos, que el territorio se ha ido formando, se ha ido formando paulatinamente. Ha habido épocas, por ejemplo, curiosísimo, que allá en el XVIII, avanzado, la comarca de Campó perteneciera a una provincia extrañísima que tenía tres áreas geográficas separadas, que era la provincia de Toro. O sea, hoy en día no nos imaginamos bien que Reynosa haya pertenecido en algún momento a una provincia de Toro, que está en la provincia de Zamora actualmente. Pero bueno, digamos, la evolución histórica ha sido la que ha sido. Y bueno, pues muchas veces han sido las que han ido generando el territorio han sido cuestiones incluso, pues no digo fortuitas, pero, por ejemplo, el hecho que a mucha gente le llama la atención de que el Valle de Villaverde, estando separado de Cantabria, pertenezca a Cantabria. Bueno, pues eso deriva del siglo XIV. Sencillamente, la familia de los Velasco, una de las que luego fueron más poderosas en Castilla, los condestables, eran señores de soba y de Ruesga y compraron el territorio de Villaverde a una familia que era la poseedora de ese territorio hasta entonces y crearon un corregimiento señorial que abarcaba soba, Ruesga, Villaverde. Fueron tantos los siglos que eso fue así que cuando se hizo la división, se hicieron las provincias actuales, pues se dejó Villaverde como integrante de Cantabria por ese peso de siglos que llevaba unido a soba y a Ruesga. También es cierto que, claro, digamos, la autoidentificación de la gente surge, o sea, no es algo que surja de este tipo de cosas. Aquí es evidente que durante muchísimo tiempo no hay más que ver cómo se autodefinían ellos cuando tenían que hacer alguna declaración de algún tipo, solían llamarse montañeses, tanto si eran de San Vicente de la Barquera, se autodefinían como montañeses, tanto si eran de San Vicente de la Barquera, como si eran de Comillas o como si eran de Laredo. O sea, había, no cabe duda, una conciencia de que ellos eran parte de un territorio concreto al que se identificaba como la montaña durante mucho tiempo. Bueno, eso, sin duda, pues ha sido así. No está tan claro para otros territorios que igual han ido adquiriendo conciencia de cantabricidad en época posterior. Lo mismo que otros territorios han estado vinculados a Cantabria y ahora no lo están porque como las demarcaciones provinciales han sido varias, pues esto ha ocurrido y de hecho todavía actualmente, por ejemplo, será el caso curioso del Valle de Mena que es un valle que territorialmente pertenece a Burgos, por lo tanto, a Castilla y León, que eclesiásticamente pertenece a Santander y que judicialmente pertenece a Balmaseda, o sea, a Vizcaya, de tal manera que los habitantes de Mena pues pertenecen a muchos sitios y depende para qué son de un territorio o son de otro. Sí, hubo un, bueno, digamos en la cuestión esta de trajes regionales y folclores regionales no cabe duda que hubo unas épocas concretamente en el tiempo del franquismo que prácticamente se unificó todo y bueno, muchas veces las montañesas iban vestidas de Asturiano, más que de otra cosa, realmente cuando se hablaba de traje de montañesa o de montañesa eso tampoco es así porque una cosa es el traje popular que podían llevar en Trasmiera o en la costa o en Llébana o no digamos en paz son completamente cosas distintas. Por los años 80 se hizo mucha labor de recuperación, ahí estuvo María del Carmen de Chagaray, el dibujante de Cotera, por ejemplo, en fin, se recuperó mucho lo que habían ido siendo las vestimentas más o menos tradicionales de las distintas zonas que ya digo tienen una riquísima variedad. El mismo José Luis Casado recuerdo que publicó pues grabados europeos del siglo XVI donde se veían vestimentas de los montañeses santanderinos o de la provincia de lo más variado y de lo más quiero decir no se puede unificar porque la gente nunca ha vestido todo el mundo igual en el mismo sitio hoy en día seguimos viéndolo. Se hizo una labor importante quizá últimamente está eso como más olvidado más apagado aunque hay asociaciones que se dedican a fomentar el traje típico de las distintas comarcas de Cantabria yo conozco por lo menos dos pero quizá sí quizá esté un poco menos en boga en auge que en aquellos años que también coincidieron con las autonomías y bueno había como un sentimiento muy grande de redescubrir por ejemplo cuando se planteó lo de la autonomía de Cantabria se le encargó al centro de estudios montañeses a hacer el estudio que se publicó que justificase de alguna manera el pedir que Cantabria fuese autonomía es un folleto que hizo precisamente escribió José Luis Casado Soto y que fue ya digo el que sirvió de base para ello hay que tener en cuenta que el centro de estudios montañeses desde el año 1935 o sea desde antes de la guerra civil es el cronista oficial de Cantabria le nombró la diputación cuando murió el que había sido cronista antes que era don Mateos Cajedo Salmón pues la diputación provincial de la república de entonces decidió que mejor que poner a otro cronista era que el centro de estudios montañeses fuera el cronista de la región y lo es desde entonces por eso fue el que elaboró el escudo de la provincia que rigió desde el año 36 hasta el año hasta que llegó la autonomía también participó en la confección del actual escudo de la autonomía hizo el escudo de la o participó en el de la universidad de Santander y de Cantabria cuando se creó bueno y prácticamente todos los ayuntamientos de la región que no tienen escudos muy antiguos sino que son de los años 50 para acá o 40 para acá pues casi todo los ha hecho el centro de estudios montañeses antiguamente hasta hasta finales hasta prácticamente el comienzo del siglo XX se decía incluso que aquí no había música tradicional ni folclórica hasta que en ese paso del XIX al XX se reivindicó mucho la música tradicional en el año 1900 se convocó un concurso folclórico en la Plaza de Toros que estuvo presidido por nada menos que por Menéndez Pelayo por Pereda y entre los músicos Jesús de Monasterio y vinieron nada menos que Ruperto Chapí y Tomás Bretón que eran las grandes figuras de la música española de entonces y se pudo ver como efectivamente había un riquísimo filón de música tradicional Eusebio Sierra autor dramático nacido en Santander escribía en una obra precisamente dedicada a eso que se publicó en el año 1901 se llamaba Cantos de la Montaña decía que él cuando era joven en Santander no había oído una canción folclórica jamás jamás que aquí no se veía nada más que canciones importadas de muy mal gusto la mayoría y que sin embargo él conoció la música popular montañesa tradicional en Madrid allí oyó cantar lo que aquí él no había oído nunca bueno la verdad que se hizo una gran labor durante bastantes años pensemos por ejemplo como luego Don Sisto de Córdoba también hizo esa labor de recogida de folclorista cuatro tomos nada menos y bueno pues digamos se recuperó mucho pero sí que es cierto que últimamente pues parece que se vamos que que se oye que no es un tema un tema como que ha caído lo mismo que el de la yo creo que el que que todo lo que tiene que ver con la con la idiosincrasia propia ha estado tan en auge por los años 80 y comienzos de los 90 que luego como que se ha dejado como que ya está hecho no sé algo así debe debe de ser pero realmente se se pudo demostrar en su época que el folclore tradicional de Cantabria era de los más ricos de España bueno hay mucho que investigar todavía en todos los campos en fin es tan rico el pasado que aún quedan infinidad de figuras importantes que rescatar personajes quiero decir infinidad de estudios que hacer sobre cuestiones parciales de la historia de Cantabria últimamente aparte de la labor habitual de la Altamira y de los libros que editamos ahora tenemos en preparación estará ya a punto de salir un libro precisamente sobre el que fue mi predecesor en el cargo de presidente Leandro Valle que hubiera cumplido 100 años este año pasado entonces hemos querido dedicarle un libro bueno pues dedicado a su figura y a estudiar su figura y como cosa interesante decir que desde hace tres años el Ayuntamiento de Santander empezó a colaborar económicamente con el centro por primera vez en la historia antes dependíamos exclusivamente en cuanto a cuestión de subvenciones del gobierno regional ahora también el Ayuntamiento nos ayuda y decidimos utilizar la subvención que nos da el Ayuntamiento para crear una colección que se llama Exbetustate Novum esas palabras son el símbolo del centro de estudios montañese desde hace muchos años y hemos titulado así la colección de lo antiguo desde lo antiguo a lo nuevo y hemos querido dedicar esta colección a editar obras manuscritos antiguos que nunca se han editado y que realmente son obras que los historiadores han tenido que utilizar pues a base de los originales concretamente el primer año editamos el libro Entretenimientos de un noble montañés amante de su patria escrito a finales del siglo XVIII por Francisco Javier de Bustamante del cual se conocían algunos manuscritos que han utilizado los historiadores pero nunca se había editado hemos editado el libro con un estudio introductorio muy interesante y muy bien elaborado a mi entender realizado por Miguel Ángel Sánchez Gómez que es miembro del centro y profesor de la Universidad de Cantabria el segundo año hemos editado el diario de un montañés prisionero en la Francia napoleónica es muy interesante relato de un viaje como preso que don Tomás Pérez de Camino que era de Castruldiales pues hace hasta a los bosgos y los llevaron hasta la Alsacia francesa también en este caso con un estudio introductorio de nuestro compañero Rafael Palacio Ramos director de la Casa de Cultura de Santoña que es asimismo de gran interés y que ambienta muy bien lo que en el libro se dice y finalmente este año nos hemos en cuestión de presupuesto salido de lo habitual porque teníamos gran interés en editar los álbumes fotográficos que en 1920 21 realizó el fotógrafo Fernando Ceballos de León que son de gran interés porque recogen muchos edificios de la provincia que han cambiado bastante después algunos han desaparecido otros están mucho mejor que entonces hoy en día restaurados otros están bastante peor que entonces entonces estos álbumes de fotos de Ceballos de León que son cuatro los adquirió hace ya muchos años el centro de estudios y con ellos adquirió también las fotos digamos los cristales las placas de las fotos pero nunca se habían editado de modo que es lo que hemos hecho este año hemos reunido los cuatro álbumes en uno pero con el mismo formato que tienen los originales lógicamente más fino el cartón porque los originales son cartones muy gruesos y el resultado bueno pues yo creo que merece la pena de hecho está teniendo muchísimo éxito porque la calidad de la reproducción de las imágenes ha sido ha salido maravillosamente la verdad que quienes han trabajado en la edición lo han hecho espléndidamente y bueno pues es el producto de la colección que editamos con el ayuntamiento el número tres de la colección es Betustate Nobum de este año lo único diferente que tiene con respecto a los álbumes originales es claro el estudio introductorio donde se hace un poco la biografía de Fernando Ceballos se habla de lo que era la fotografía en su momento en su época una introducción que hemos realizado entre Virgilio Fernández Acebo que es el bibliotecario del centro y yo esta colección como digo es algo que nos parece interesante y que queremos continuar en el futuro porque todavía son no pocas las obras que habiendo sido realizadas hace tiempos largos pues permanecen inéditas y es hora de que lleguen a manos de todos aquellos que estén interesados en leerlas los entretenimientos por ejemplo de Francisco Javier de Bustamante no cabe duda que tienen muchas cosas que son absolutamente fantásticas como es propio de su época que no son datos ciertos sobre todo cuando habla de historia muy antigua pero aporta una riquísima información acerca de cuestiones históricas relacionadas con la ciudad de su época ahí sí que es claramente cierto y auténtico todo lo que nos cuenta sobre todo la ciudad de su época que Dios se le ha oído y auténtico todo lo que nos cuenta